Bueno, 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 bueno. Vamos a la otra división que estaba en juego. Vamos al peso mediano. Y ojo, yo no estoy diciendo esto para que estén de acuerdo conmigo. Ustedes pueden estar en total desacuerdo conmigo y nos seguimos queriendo como siempre. Ya yo les dije mi impresión de lo que yo quiero para las 155 libras. Ustedes saben ya que este fin de semana, pues en una pelea cerrada, hay que decirlo así, en una pelea cerrada, pues Kansas Chimaev venció por decisión mayoritaria, no fue decisión unánime, a Kamaru Osman. Un Kamaru Osman que es de lo mejor que ha dado el peso Welter, que por primera vez peleaba en 185, que tomó la pelea solamente con 11 días de preparación, que no tenía un campamento completo, etcétera, etcétera. Kamaru Osman hace una tremenda actuación ante el ultra favorito que era Kansas Chimaev. Den Awai, evidentemente, tiene la intención, y esto hay que recalcarlo, la intención de poner a Kansas Chimaev contra el campeón Sean Strickland. Pero, si yo fuera el matchmaker, si yo fuera el hombre que decide el destino de las peleas, yo no pondría a Chimaev contra Strickland. Yo creo que Chimaev, con todas estas condicionantes que yo les he hablado, con todo esto que les he dicho de un Kamaru subiendo, de un Kamaru que viene de dos derrotas, de un Kamaru que tiene un campamento recortado, que tomó la pelea con 11 días, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a mí, la actuación de Chimaev no me impresiona, sin dejar de reconocer que gana la pelea, sin dejar de reconocer que gana la pelea, la actuación de Chimaev no me impresiona para decir, sí, vete a pelear contra Sean Strickland. Y comenzando con mucha gente, creo que ese es el sentimiento. ¡Ojo! No hay nada en contra de Chimaev, la gente quiere ver a Chimaev. Chimaev es un peleador vistoso, es un peleador que cae bien desde el punto de vista de lo que hace. They're going to smash you, my brother. Todo eso está bien. Todo eso está muy bien con Kansas Chimaev. Pero si tú me pones un puñal en el pecho a mí, si me pones un puñal en el pecho y me dice qué peleas tú quieres para Chimaev, Chimaev se ganó el derecho a enfrentar a Strickland. Yo digo no, yo digo no, yo tendría para cansar Chimaev dos figuras, dos figuras. Una figura sería, sin duda alguna, Pablo Costa. Y ustedes me dirán, eh, bro, Pablo Costa nuevo, Pablo Costa. Bueno, yo quisiera ver finalmente. Yo me quedé con las ganas. Yo sé que Pablo Costa nos ha decepcionado. Yo sé que Pablo Costa nos ha dejado en momentos precarios. Sé que Pablo Costa le ha fallado a la empresa. Sé que Pablo Costa ha rechazado pelea, ha lucido muy mal en otras. Pero al final Pablo Costa es un mediano natural. Un hombre hecho y derecho en esta división. Y lo cierto es que Pablo Costa es algunas cosas que no es Camaro. En físico, en cuerpo, en experiencia mediana Camaro no es un huelter real. Perdón, no es un mediano real. Camaro no es un mediano natural. Costa lo es. Costa lo es. Ese es mi primer candidato. Mi segundo candidato es Yarek Anonier. Yarek Anonier, que es la figura que ellos van a buscar. Y esto está comprobado. Antes de buscar a Camaro, ellos buscaron a Yarek Anonier. Yarek Anonier, que tiene una pelea contra Roman Dolixi. Pero ellos dijeron, vamos a sacar a Canonier de la pelea contra Dolixi y lo ponemos contra Chimaef. Desgraciadamente, Canonier tenía un problema en una cadera y no pudo aceptar la pelea. Pero yo creo que Canonier sería una prueba real. Real, real, real para Kazachi Maef. Sí, lo siento. Creo que antes de darle el chance de enfrentar a Stripkan, pues yo creo que o Canonier o Costa. Pero vuelvo y repito, soy yo. No va a pasar. Lo más probable que pase es que lleven a Chimaef a pelear contra Stripkan. ¿Quién debería pelear contra Stripkan? ¿Quién debería pelear contra Stripkan? Bueno, yo creo que el tipo que debería pelear contra Stripkan es Drico Duplecís. Aquel Drico Duplecís que tú le prometiste, que tú le dijiste que era el retador directo. Y tú, cuando terminó la pelea contra Whitaker, fuiste, le diste la mano, le dijiste, te ganaste el derecho de pelear contra el campeón. A Duplecís lo han tirado en la congeladora. Es el convidado de piedra de todo lo que pasó en Abu Dhabi. Es el momento de rescatarlo y es el momento de poner a Duplecís como retador contra el campeón. Porque Duplecís sí le ganó a un peleador natural como Robert Whitaker. Natural, natural como Robert Whitaker. Esa es mi opinión. Y vamos al otro implicado en mi deseo. En mi deseo, bueno, todos sabemos que Kamaru Osman ya dijo que quiera a Duplecís. Y está bien. Pero si tú me quieres ver contento, si me quieres ver feliz, en mi opinión, una pelea que a mí me enamoraría por los estilos, por los talentos, por los nombres, por los guerreros, es Kamaru Osman contra Robert Whitaker. Si Kamaru Osman se quiere quedar en el peso mediano y quiere realmente tener una marca en un mundo en un mundo real, yo no estoy en contra que venga la pelea de Kamaru y Duplecís, si la quieren hacer. Pero me parece a mí, como ya les dije, si yo tengo a Duplecís peleando con Strickland y tengo a Chimaez peleando o Canoneer o Costa, yo creo que la pelea atractiva sería Robert Whitaker contra Kamaru Osman. Ustedes se imaginan esos dos maestros, porque son dos maestros, hayan perdido, como hayan perdido, dos grandes artistas marciales, dos hombres que dominan todos los elementos del combate y dos hombres que han sido campeones del mundo y que son muy, pero muy respetados en esta división. Yo no veo, yo no veo a Kansachi Maez peleando contra un Charabullet o peleando contra un Alistair Kerov o peleando contra un Bo Nicol. ¿Tú quieres una pelea de dinero? ¿Tú quieres una pelea atractiva? Ponle a Robert Whitaker. Te repito entonces, mi deseo Costa Canoneer contra Chimaez, Duplessis contra Strickland y Whitaker contra Usman. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo